Por favor, buen adiós. Vení, Domínguez, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué me haces esto, Domínguez? ¿Qué es esto? Este lugar es un antro, viejo. Este tipo es de terror. ¿Ya tiene todo listo? Sí, ya. Bueno, entonces en cuanto se vaya el dueño y los trajeados de eso, rajamos. Así que prepárense a correr. Por favor, empecé a limpiar los baños, pero necesito laburar. Mirá, ya tengo dos empleados. Uno más es mucho. Además, cada día me cuesta más bancar este lugar, flaca. Pero le cobro barato. Y si le traigo algo de afuera, le limpio los vidrios. No, no, no. Estoy esperando a Toya, que se fue hace media hora con un pedido. No volvió, no sé dónde está. ¿Me traes la cuenta? ¿Puedo ir? Anda, anda, cobro. Son siete pesos con venta, anda. Son siete con venta. ¡Obaldito! ¿Cómo andás, papito? Ché, ¿estás trabajando acá o me estás siguiendo todavía? ¿Me podés pagar o te tiro atrás del mostrador para que me pagues? Sí. Tome. Amor, ¿qué es? ¿Una extensión de tu papi? Me parece que eso no va con tu imagen de malito. Por lo menos, yo puedo hacer algo para cambiar mi imagen. Oye, vos, a tu cara de Osvaldo, no la cambiás ni con maquillaje. Bebé. Esta se cree que me va a pasar a mí. O sea... Su cuenta, señor. Ay, flaco, flaco, querido. Gracias por su visita. A usted, flaquitos. Pobrecito. ¡La macho! ¡Tarada! Pero pará, nene, ¿no sabés que no se toca? Flaca, ¿qué te haces la superchica? Mirá, con lo que me hiciste con esto, te fuiste de mambo, ¿sabés? Tu papá no te puede conseguir otra. ¿Qué pasó? Ah, ¿querés seguir bardeando? Ahora yo mismo te voy a echar. Pero di la paciencia, flaquita. No, pará, pará, pará. Bancátela. No, en serio, con laburo no te metás, loco. Vos esa cosa la podés cambiar en cualquier momento. Yo lo laburo así como consigo. Lástima. Nah, estamos jugando. ¿A eso le llamás guarbos? Sí, vos te hacés el malo y yo me hago la mala. No, 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 no. Yo no soy malo. Yo soy vivo. Y vos no sos mala. Sos una imbécil. No, no se puede. No, no, no. Pedime perdón. Perdón. No, 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 no. Pedime perdón porque te hago echar. ¿Suparita? Perdoname, necesito laburo. No, 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 no. Vos me pedís perdón como una persona que te tiene bien agarrada sabés de dónde, ¿no? Perdoname. ¿Cómo? Te dije que me perdones. ¿Aprendiste? ¿Aprendiste con quién tenés que meterte y con quién no? Ojo, flaca. Día de cuarta. Ey, Che, ¿qué pasó? Todo, mal, mal. Bueno, pero dame un poco más de detalles, por lo menos. Nada. Hoy en el bar me tuve que bancar que ese careta de fiso me diga lo que se le cante. Yo te avisé que eras jodido. Sí, yo igual pensaba que era otra bona, chabón, pero nada que ver, tenías razón. Y bueno, lo segundo que me pasó, bueno, me crucé con mis amigos. Sí. ¿Viste? Y ya consiguieron pensión. ¿Y eso no está bueno? Sí, pero yo no me lo conseguí, ¿entendés? Y si no consigo un laburo bueno, nunca me voy a poder garpar la pensión. Bueno, relájate un poco, ya está. Estoy empezando a pensar que viniendo a Buenos Aires no me va a pasar nada bueno. Ni muy muy, ni tan tan. Me parece que hoy no estás en un buen día como para ponerte a sacar conclusiones acerca de la vida. Tomá. ¿Entretenete con esto? Chupetín, ¿te sos una chiquilina? Ah, ¿soy chiquilina? Dámelo entonces, si soy chiquilina. Dámelo. Nada, para aguantar que está bueno. Ah, entonces, no digas nada. ¿Sabés que nunca me regalaron nada en la vida? Yo sé que hay que pelear, sé pelear. Pero no pensé que era que tenía que pelear tanto. Y bueno, mirá, ¿qué te puedo decir? Las cosas son difíciles y son así para todos. Mirá, mi viejo vive, vive pensando en su laburo como si fuera la presidencia de la NASA. Y gana dos mangos. Pero bueno, hay que ser práctico. Y hay que hacer cada cosa a su tiempo. Por eso, podés quedarte acá cuanto necesites, cuanto quieras, está todo más que bien. Yo sí que soy fiero, nena. Bueno, no te pongas melancólica ahora, ¿eh? No, yo no. Terminé, Héctor, no. No, nunca. Igual ese fiso hoy casi me hace llorar de la bronca, ¿sabías? El fiso es un tarado. ¿No sabés qué es lo peor que tiene? ¿Qué? Es hombre. Puede ser que no haya ninguno como la gente, todo. No sirven para nada. No, sí sirven, ¿eh? Sirven para hacernos sufrir. Ay, hombres, hombres. Si vas hacia el centro de este verde lugar Encontrarás mi pueblo ¿De dónde nací? Pregunta por mi padre Y te sabrán decir Que es un campesino Amigo del sol Busca a mi padre Y diré que estoy bien Que mi conciencia sigue libre Y que siguen muy mansos mis pensamientos ¿Estás segura de entendiste todo? Ajá, te entendí todo. ¿Sí? En serio. ¿Llega a pasar algo o no? Pegan una patada a las dos. No, vos andá tranquila al médico Y quedate tranquila ya No pasa nada, ¿sí? Hora, hora y media estoy acá. Sí. ¿Sí? Gracias. Cuídate. Vos sola te metiste en este baile Así que no pidas que te apaguen la música. Nina, vení, por favor. Salud. Este whisky es y maté a mi otro, por favor. A mí me pareció que a usted le gustó. Me está faltando respeto. ¿Hay algo por bueno y me estrés a la retada? Lo que yo puedo hacer, señor, Es traerle un café por cuenta de la casa. Mirá, por cuenta de la casa Lo quiero es un whisky doble como la gente Y no sé por qué. Pero yo no puedo hacer eso. Sí, que puede darle. Mové el traste, por favor. Por favor, no me falte respeto Y suélteme ya, señor. No, no me falte respeto. Vos entá, descarado. Anda. Dale un whisky y ya. Suélteme ya. Suélteme ya. Mové el traste, dale. ¡Ey! Se te dijo que la solté, tarado. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Vení. ¿Estás bien? ¿Por qué sos así? ¿Así cómo? Sí, te ayudé. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Bueno, conmigo sos caro o seca, ¿entendés? O me bardeás y me peleás o... ¿O qué? ¿Cómo, Ojo? ¿Te tengo que explicar todo, Angelito? No, 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 no. Ya sé lo que querés vos. Sí, en serio. ¿O querés estar conmigo o no? ¿Por eso no peleás? La verdad que eso es increíble, así que... Así. Sí, ¿te parece? Ajá. Es increíble que hayan tantas cosas en un mismo tipo. Por ejemplo... Lindo, copado, fachero, ¿qué? Desubicado, agrandado y falta de gracia. No sé para qué te ayude a vos, ¿sabés? ¿No será porque vos tenés ganas de hacer algo conmigo? Estrangularte, nena. Eso quiero hacer con vos. Ay, ya empezabas a hacerte el malo de nuevo, andate. No tenés arreglo, flaca, vos. Puede ser. Pero ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo soy irresistible. Cuando caigas vas a caer tan fuerte. Epa, que sos buena, ¿eh? ¿Te sorprende que Cachito sepa jugar? Bueno, tampoco seas así. Bueno, hoy que desayunaste, Dulcilax. Mira, no soy siempre malo, como te parece. ¿Esa que está la careta? Si lo hacemos, lo hacemos bien. ¿Qué apostamos, bombón? Lo que quieras. ¿Lo que yo quiera? La que no tengo. Tres tiros. El que gana, elige que le saca al otro, ¿ok? No vale la plata. Es un yate, un barco, un... ¿qué? La moto. La lojita. Primero las damas. A ver qué te pasa. Primero las damas. Voy a hacer la corta y... Vale, larga ¿Largo? ¿Qué me vas a pedir? Un beso ¿Qué me ves? ¿Qué has atrevido? ¿Qué onda con vos? Eh, pará, tranquila ¿Qué? ¿Qué, loca? Te voy a romper la cabeza, ¿sabés? Eh, pará, flaca La próxima vez le van a besar a tu vieja Y a mí, no me tocas más ¡Las amos! ¡Ey! ¡Yujú! ¿Qué te pasa, Lina? Extrañaste a tu familia, ¿no? No ¿Entonces? ¿Qué onda, Galpón? ¿Qué sé yo? No, creo que vuelva a ser lo mismo ahora que va a haber profesores y directoras y todo eso Sí, ¿por qué no te anotás en algún curso? Y ahí, yo todo lo que aprendí lo aprendí sola Sí, yo también Todo lo que sé lo aprendí sola Pero, qué sé yo Está bueno por ahí Aparte, sirve para otras cosas Ir a un curso El otro día, por ejemplo Fue a un cazatalentos a probar una banda Bueno, la banda de mí, ¿se acuerdan de la foto? Bueno Y qué sé yo Eso está buenísimo Y aparte, también sirve para hacer otro tipo de relaciones O sea, ¿entendés? ¿No? ¿Qué relaciones? Lo voy a pensar Bueno, está bueno Para la prueba tenés que hablar con Isamina, la directora Ah, ¿sí? Yo pensaba que un profesor me iba a tomar la prueba para entrar Sí, era una cosa así Pero ahora la prueba la tomas Jacinta, no sé No sé, a mí no me cabe que me anden apuntando así en una planilla ¿Para qué? No, sí, no sé, a mí tampoco Pero bueno, ahora es así Acordate de lo que te digo Esto se ha convertido en la escuelita de la vida, vas a ver No, ¿te crees? Ajá O sea, lo que hace falta acá ¿Qué? La movida del hip hop Eso Lo que hace algo ya ¿Sabes cuál es mi misión? No Salvar el galpón Ey, ¿me aguantás el equipo un toque? ¿Puede ser? Sí, pero lo único que te pido es que me lo cuides, ¿eh? Porque vale mucho para mí Esté tranquilo, yo no estoy todavía Así que veníte a hacerse un toque de bulto No, no, dale, porque a mí me encanta bailar Pará, 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 pará ¿Dónde vas, Liza? No, dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¿Le puedo ayudar en algo, señora? ¡Gracias!